Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Nos cortéis para los dos, para los cuatro. Quien quiera hacer una pregunta, levante la mano y nuestros ayudantes por la cerca del micrófono. Me voy a lanzar yo primero, para romper el hielo. Mi primera pregunta es para Fernando. Fernando, ¿cuál es tu opinión, dejando de lado que eres profesor de Humanidades, tu opinión externa como paciente sobre la fisioterapia y sobre nuestra comunicación? Yo he de confesar que en estas LIDES pues tengo poca experiencia, pero coincido mucho con lo que ahora me sentía muy identificado con lo que iba comentando ahora Roger, y nos pasa muy a menudo. Es que yo quiero que me arreglen el problema que tengo. Cuando uno va al fisioterapeuta, ¿verdad? Pues quiere que, oye, sacame este dolor. Miren que estoy aquí. Pero en el fondo no quiero solo eso. Quiero que también me escuche y contarle por qué tengo ese dolor, porque además que tengo miedos. Es decir, eso me parecía muy importante. Porque, y a veces siento que es que vamos tan apurados, yo de hecho he tenido alguna experiencia, donde, pues yo no sé si me ha solucionado algo o no, porque me puso ese invento. Y al final es que tampoco sé si me ha arreglado algo o no. Y sin embargo he tenido otras experiencias de que cuando vas, ¿verdad? Y me ha gustado mucho que estos resultados puedan estar medidos. Porque es que es totalmente cierto. No me gusta la palabra placebo. Pero creo que es cierto que hay una sanación cuando el fisioterapeuta se implica. Y cuando me explica. Y cuando, además cuando no me trata, porque luego están los dos, está el que te trata como un tonto. Yo tenía uno que me trataba como un tonto. Y dice, o sea, mire, yo no soy hombre de ciencia, pero no soy tonto. Entonces, si usted me explica las cosas, si me las explica bien, las puedo llegar a entender. Si usted me, pues me va, pues... Y además si me saca los temores, yo seré partícipe en esta historia. Porque si no, al final, ¿verdad? El paciente pareciera que fuera pasivo además. Oiga, al que le duele es a mí, ¿eh? Al que le duele es a mí. Pero desde afuera. Gracias. ¿Alguna pregunta para Fernando? Yo tenía una pregunta para Roger. Roger. Quería preguntarte, de tu opinión como médico, ¿cómo ve la relación entre fisioterapeuta y médico? ¿Crees que están al mismo nivel, que tendrían que comunicarse mucho más? Bueno, yo creo que son áreas de campos de acción totalmente bien delimitados, ¿no? Y de los que cada uno tiene una responsabilidad perfectamente delimitada. Yo creo que son compatibles y absolutamente complementarios, yo creo. Te lo decía más que nada porque muchas veces se ve en los campos o… No te digo muy bien, ¿eh? Me lo acerco un poquito más. Que muchas veces se ve como que no hay mucha comunicación entre ambos campos y como que parece que molesta o quitar a un paciente o no derivarlo a tiempo. No, bueno, no hay mucha comunicación interprofesional, no solamente entre el médico y el fisioterapeuta. No hay comunicación interprofesional, creo que es una de nuestras asignaturas pendientes, entre cualquiera de las profesiones sanitarias. A pesar de que sabemos y cada vez tenemos más evidencias y, bueno, que hoy día las ciencias de la salud deben de trabajar en conjunto para obtener muchos mejores resultados. Y de eso tenemos, como digo, evidencias claras. Sin embargo, es una asignatura pendiente porque nos corporativizamos mucho, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, te tengo que decir que en países como Estados Unidos el trabajo en equipo es una asignatura, digamos. No en el sentido clásico de la asignatura que tenemos aquí, pero es una materia muy importante en cualquier estudio de grado de ciencias de la salud, por ejemplo, en Estados Unidos. Y, bueno, pues los testimonios de esta falta de comunicación son, bueno, médico y enfermera, ¿qué quieres que te cuente? Fisioterapia, enfermera, fisioterapia, médico, pues lo que quieras, ¿no? Es así, es la realidad, existe, ¿no? Esta falta de comunicación, es una asignatura pendiente y, además, es una cosa que yo creo que cada vez más nos lo piden los pacientes. Nos tenemos que entender muchísimo mejor porque, al final, de esta falta de entendimiento, pues el que se paga el pato es el paciente. Muchas gracias. Muy buena pregunta, ¿eh, Antonio? ¿Alguna pregunta más? La pregunta, Antonio, para mí, personalmente, abre el contexto de la comunicación clínica, no solo profesional a paciente, sino también interprofesionales y, efectivamente, estoy de acuerdo que se puede mejorar, claro. Hay que trabajar en ello. Me lanzo yo también. La pregunta mía, también para el profesor Roger, ¿hasta qué punto todo lo que hemos hablado de la empatía, la comunicación con el paciente, que me parece que nuestro campo es básico y que sin eso no podemos avanzar? Es decir, yo siempre digo a los chicos que no solo tenemos que tratar al paciente, curar, no me gusta esa palabra, al paciente, sino hacer que el paciente se lo crea, que es casi tanto más importante. ¿Hasta qué punto esa empatía, esa comunicación, se adquiere o tiene un componente innato en la persona? Sí, bueno, lo he dicho, ¿no?, en la charla, ¿no? A ver, cuando hablamos de comunicación aquí, el nivel de comunicación que estamos hablando, yo creo que nos referimos a la comunicación que sucede entre personas que están dentro de lo que yo llamo la normalidad. Es decir, una curva de Gauss, más o menos dos deviaciones estándar, ¿no?, están dentro de eso, ¿no? Quiero decir que, bueno, hay personas con rasgos de personalidad, pues límites, ¿no?, borderline, ¿no?, que, bueno, que es preciso diagnosticar o es preciso el profesional sanitario debe de darse cuenta de esto, esto es una tarea, ¿no? Ahora, una vez que consideramos que, bueno, que el paciente está ahí, probablemente, como les pasa a todos los pacientes, en un límite de su ansiedad y de temor, ¿no?, como es el que genera la enfermedad, ¿no?, realmente el estar enfermo, pues, oye, nos pone en una situación un poco más difícil. Pero, bueno, esto hay que entenderlo, ¿no? Pero a partir de ahí, si no somos autistas y no tienen una personalidad límite, pues, la empatía, bueno, es algo que está demostrado que se puede promover, puedes aprender. Hay un componente, como digo, que es cognitivo para ello. Bueno, es verdad que, bueno, que al final es una actitud y que, bueno, hay personas que tienen una mayor predisposición o que lo interiorizan mucho más. Yo recuerdo, pues, alumnos míos, un alumno mío que a la hora de entrevistar a un paciente me dijo, ¿qué quieres que haga, una entrevista biomédica o una entrevista empática? Quiero decir, claro, no había interiorizado realmente que las dos cosas eran lo que había que hacer a la vez, ¿no?, pero era una persona lista, ¿no?, para deslindar esas dos cosas, ¿no? O sea, que hay siempre un componente innato, sin duda, pero sobre todo es una actitud que se puede modular. ¿Y cómo se modulan las actitudes? Yo creo que se modulan en gran medida, por lo menos dentro de lo que es las profesiones sanitarias, con obtener resultados eficaces. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos nosotros como sanadores o como médicos o como fisioterapeutas? Que el paciente cure, que el paciente mejore, que el paciente esté satisfecho. Pues bien, y ahí van los esfuerzos, yo creo, docentes en gran medida, o por lo menos es lo que yo pienso. Vamos a demostrar que mediante esto, siendo más empáticos, explorando las experiencias del paciente, nuestros resultados de salud van a ser mejores y, por tanto, tú vas a ser mejor profesional. Entonces, yo creo que esto es una cosa que ayuda a la gente a interiorizar esto, sin tener que pedirle que seamos… Porque, ojo, la empatía es un reflejo, o sea, la empatía, el grado extremo de empatía es la simpatía, que nos lleva a confundirnos con el paciente y esa confusión con el paciente ahí se deja de ser terapéutico. Es decir, siempre tenemos que estar dándonos cuenta que estamos en otro lado. Y ese equilibrio a veces sí que es difícil, ¿no? Sí que es difícil. Gracias. Como siempre metemos cuchar a los humanistas. O sea, yo no solo creo que se aprende, es que se puede aprender. De hecho, en psicología hay varias escuelas que trabajan esto. La escuela de Roger precisamente trabajaba esto y lo que descubrió es que en el counseling que se daba, ¿verdad?, entre el rapor que se daba entre paciente, ¿verdad?, y médico, paciente y psicólogo, es decir, no era menor. Esto hay que aprenderlo. A escuchar se aprende, a oír se nace, si no llevas tapón, pero a escuchar se aprende. Y no sabemos, no sabemos. Yo creo que esta es una asignatura pendiente. Es decir, y estoy de acuerdo con lo que dice Roger, de la eficacia, pero yo es que daría un paso más como humanista. Miren, hay que escuchar porque delante no tengo un muñeco, pero tengo una persona. Porque tengo una persona. Y a veces esta deificación que se produce con el… Oye, nosotros tenemos una doble… Cuando la persona viene a nuestros consultorios, cuando viene, es una persona disminuida. Cuando estamos, claro, porque cuando estamos de copas, todos estamos de risas. Pero el problema es cuando tienes un dolor. Y además ese dolor no sabes de dónde viene. Y no sabes qué consecuencias puede traer. Y no sabes qué te va a ocurrir en tres meses. Y es que además tienes una tía, o la hermana, o la parienta, no sé qué, que se murió. O que está muy mal. O que se queda en silla de ruedas. Lo voy a decir. No son cosas menores. No son muñecos. Yo creo que esto, si no está, desde luego, hay que meterlo como asignatura, como habilidad, como seminario, como lo que sea. Hay que aprender a escuchar. Y esto tendrían que tenerlo todas las ciencias. Todos lo hemos sufrido. ¿Cuántas veces no hemos sufrido ir al… Y que no te hacen ni caso. Que no soy un brazo. Que no soy un ojo. Que no soy una oreja. Que parece que vas al especialista. O parece que no soy una mialgia. No. Es decir, esto hay que aprenderlo. Y creo que, por lo menos en esta universidad, deberíamos de ponérnoslo como… Es decir, hay que aprender a escuchar. Porque sé es más eficiente. Pero además, sobre todo, porque creemos que son personas lo que hay. Es decir, me gustó mucho, corto con esto, tenemos que aprender a automonitorizarnos. Lo decías tú. Es decir, miren, el escucho es un ejercicio activo de gente inteligente y de gente capacitada. Entonces, uno se tiene que automonitorizar todo el tiempo. Porque, claro, cuando has metido la pata ya la has metido. Es decir, monitorizarse todo el tiempo, ¿verdad? Para ser preciso, para saber decir lo que tengo que decir, para saber callar cuando tengo que callar, para dar los tiempos. Y me encantó también que hay estudios que además digan que, miren, que esto no es una cuestión de tiempo. Esto es una cuestión de calidad. ¿Qué es distinto? Las cosas… Hay gente que gasta mucho tiempo y lo hace fatal. Y hay gente que a lo mejor con menos tiempo lo hace muy bien. Es una cuestión de calidad. Ustedes están aquí para formarse. Nosotros para ayudar a los tutores, para acompañarles en esta formación. Aprovechenlo. Pero hay que prepararse. Y esto se pueden hacer ejercicios con todo. Claro, porque, a ver, si me vas a decir que escuchas al paciente y luego no eres capaz de escuchar. Pues, miren, el ejercicio de escuchar tiene que ser para la vida. Y además hay una asignatura que nos vendría muy bien a todos. Porque la fuente principal de conflicto es porque no nos escuchamos. Porque uno vaya pensando la respuesta o la receta que le voy a dar o le dice cómo se tiene que sentir o todas esas cosas. Miren, de escucha hay toneladas ya escritas. Bueno, a ver si lo aprendemos. Me encanta. Gracias por la pregunta. No, efectivamente no es el motivo principal. No debe ser el motivo principal de por qué eres más eficaz para sanar. Sino el motivo principal es efectivamente ese imperativo ético que te da la consideración del otro como persona. Entonces, claro, el tema es cómo nos las arreglamos para que eso cale. Pero sin duda ese es el imperativo fundamental. Y efectivamente yo estoy de acuerdo en que el principal problema de todo esto es que nos cuesta, no sabemos escuchar, pero no sabemos escuchar porque nos cuesta muchísimo trabajo pensar en el otro. Es que ese es el problema. El médico va con su agenda y empieza a hacer preguntas cerradas inmediatamente porque tiene ya sus hipótesis hechas. Y no escucha al otro, no escucha al otro. En cierta manera, y en esto ha habido mucho debate, pero creo que es una manera de ejercer poder. Es una forma, los profesionales así ejercemos el poder activamente. Y oye, pues aunque nos duela esto es así. Y detrás de esto es un cambio, lo que tiene que producirse un cambio de chip muy, muy, muy grande. Y yo creo que los profesionales sanitarios debemos de liderar este cambio. No tenemos más remedio, nos lo está pidiendo la gente. Ya el paciente pasivo, paternalista, de relación paternalista en nuestras sociedades no existe. No existe, o sea, está desapareciendo. La gente va muy por delante en ese sentido. Entonces, aquellos profesionales que sepan escuchar, aparte de ser buenos técnicos, van a ser los que se lleven el gato al agua, sin duda. Yo creo eso. Bueno, perdóname, pero es que a mí me surgen mogollón de preguntas. Estoy apasionado. Entonces, van para ti también, Roger. Bueno, primero, antes de las dos preguntas, decir que me parece genial lo del rigor científico. En fisioterapia nos queda mucho camino por andar, estamos en ello. Pero es genial que ya existan protocolos para esto de la comunicación clínica y deberíamos empezar a aprenderlos. Con respecto al placebo, nada, reforzar un poquito sobre tu ponencia. Yo una vez para una clase busqué qué significaba en francés froté le dos, que no tengo ni idea de francés. Y era sobar el lomo. Sobar el lomo. Y yo a los alumnos les decía que hay muchos pacientes a los que yo les mejoraba sobando el lomo. No les curaba técnicamente, sino simplemente me contaban, interactuaba con ellos. Creo que empatizaba. Entonces, me refuerza mucho la charla que tú me has dicho. Por otro lado, también veo un hándicap a veces en cómo el paciente, cuando tú le haces preguntas, le quieres implicar, tiene capacidad, un poco siguiendo con la pregunta de Jorge, tiene capacidad de expresarse. Hay pacientes, igual yo sobre mi experiencia le cuento a los alumnos, hay pacientes que te dicen no, mira, es que pisé una chinita y esa chinita me hizo ejercitar un poquito la parte externa de la rodilla, me giró la pelvis y por eso yo creo que te… me cago en la leche, me lo ha descrito perfectamente en el mecanismo. Genial. Y hay pacientes que vienen hechos una S y ¿qué tal? Pues no tengo ni idea. Entonces, no saben expresar muchas veces los mismos pacientes. Entonces, claro, hay que aprender cómo sacarles esta información. Y la pregunta final, simplemente en relación a la… Perdonadme, estoy haciendo una ponencia, es que me emociono. Bueno, la pregunta final, con relación a la empatía, lo has dicho un poco en la ponencia, pero te lo quiero preguntar de nuevo, es ¿cuál es el límite? Yo el año pasado tengo una niña que tiene una escoliosis, con 14 años, he hecho una relación bastante importante con ella y los padres cuando iban al traumatólogo no se enteraban de nada de lo que les decía. Después de un año aparece una relación fuerte y me decido acompañarla al traumatólogo para interpretarles lo que le dice. Mi conciencia quedó muy tranquila, pero yo me planteaba profesionalmente si había hecho bien en ir o no. Ese punto de empatía, ¿hasta dónde tiene que llegar? A ver, te entiendo perfectamente. Yo creo que la clave a esa, la respuesta a esa pregunta es, te la tienes que dar tú mismo, es hasta donde tú creas que tu límite como terapeuta está, donde está tu límite como terapéutica. Es decir, eso que estás haciendo va a afectar negativamente, va a afectar más negativamente que positivamente al paciente. Yo creo que ahí es donde está el tema, el tener esa capacidad de monitorización. Es decir, las acciones que yo hago, ¿por qué las estoy haciendo? ¿Por qué, en tu caso, estoy acompañando a esta paciente? ¿Que hay algo más detrás de esto, más que el bien de la paciente? ¿O estoy respondiendo a carencias mías? Por poner el ejemplo ese que tú has dicho. Por eso pienso que la clave de todo esto, detrás de todo esto, el profesional sanitario tiene que ser un poco mindfulness, tiene que automonitorizarse continuamente, y especialmente en esos momentos, con situaciones tan claves como eso. ¿Por qué hago esto? Bueno, hay muchos casos en los que yo mismo, todos lo hemos sentido, que no podemos atender a este paciente, o que nos estamos implicando demasiado con el otro, y que con aquel que no, esto no, ¿por qué? Porque carecemos de conocimiento, porque tuvimos una experiencia en nuestra familia que tuvo relación con esto, y esto me pasa factura. Todo eso está presente en el día a día de nuestra práctica profesional como sanitario, ¿no? Y esta respuesta es solamente, es similar a la que, no sé si era Platón con Zenón, decía, ¿la oratoria es buena o mala? Pues un poco eres tú el que, ¿para qué la uses? Depende de que para qué la uses. Hola, era una pregunta para ti, para el médico, para Roger. Sobre todo esto que habéis estado hablando de la empatía y de la comunicación, me gustaría saber, desde tu punto de vista como médico y desde tu experiencia como médico, hasta qué punto es necesario o bueno para una persona, el intentar empatizar con él, por ejemplo, en temas tan delicados como, mire, usted tiene un cáncer, se va a morir, no hay más, no puedo salvarle, nadie tiene la solución. Entonces, es bueno decirle a un paciente que tú sabes que no se va a curar o, bueno, desde el punto de vista de un fisioterapeuta, algo que sabemos que no tiene solución, ¿no? No hay solución, lo siento mucho, hasta aquí llega, tienes 30 años y te vas a morir, lo siento. O decir, no, mira, intenta luchar, quimioterapia, no sé qué, aunque tú sepas que no va a servir para nada. Me gustaría saber cómo afronta un sanitario esa situación y qué debería hacer. Bueno, a ver, lo que dices yo entiendo que te preocupe, ¿no? Es realmente un aspecto muy importante en esta práctica clínica, ¿no? De todas maneras, no es lo mismo, yo creo que está planteando lo que es empatía que lo que es hasta dónde tienes que informar y qué tienes que informar, ¿no? Porque es distinto, ¿no? El ser empático, el solidarizarte emocionalmente con un paciente que el dar una mala noticia de una manera descarnada, ¿no? Como tú lo has planteado, ¿no? A ver, un poco entiendo que va más por la segunda parte, ¿no? Por cómo, qué es lo que tengo que decir cuando no hay esperanza o cuando tú crees que no hay esperanza, ¿no? Y lo vuelvo a decir igual que antes, el problema es que pensamos en nuestra agenda, ¿no? Nosotros creemos que no hay esperanza y que este, bueno, porque sabemos por nuestro conocimiento que esta enfermedad pues es como es, ¿no? Pero yo creo que la clave en ese momento, en el momento de dar la mala noticia, está también en ponerte en, en intentar, intentar saber qué es lo que el otro, el paciente quiere saber, básicamente. Y en ese sentido, después, ser honesto, ser honesto. Es decir, primero iría el paciente y segundo nosotros. No sé si me explico. No es tanto lo que tú tengas que decirle a ese paciente como que tú, con el conocimiento parcial que tienes o gran conocimiento que tienes sobre ese problema, ¿qué es lo que el paciente quiere saber? Y, en ese sentido, adaptarte tú a eso siempre con un optimismo que no sea engañoso. Evidentemente, siempre hay margen para la esperanza. Sobre todo, a ver, el tema de las emociones, cuando entras en unas emociones, muchas de las cosas que hacemos, no entramos en empatía y no entramos en emociones los profesionales porque nos da miedo. Nos da miedo cómo va el paciente a responder, ¿no? Si se echará a llorar, si se echará… Y, realmente, cuando lo hacemos bien, una emoción no requiere… La solidaridad emocional es lo que van buscando. Los pacientes no quieren, generalmente, que tú les des explicaciones de nada. El lenguaje emocional lo único que pide es eso, solidaridad. Nada más que eso. Comprensión de situación, ¿no? Y esto, bueno, pues nos pone muy nerviosos a los profesionales, ¿no? Si no estamos entrenados. Pensamos que abrimos la caja de Pandora de las emociones y que, cuando tratamos estos temas de empatía y que el paciente se nos va a poner a llorar y tal, bueno, y nos sentimos incómodos en este sitio. Sin embargo, el tema de la empatía es simplemente eso. O sea, la solidaridad emocional no exige nada más después. Se acaba ahí. Otra cosa es lo que tengas que informar. Y, en ese sentido, mi consejo sería que explora lo que quiere saber el paciente. Te sorprenderá. Hola, Ana. Quería preguntar, no sé si ha sido Roger o Fernando, que ha dicho que hay que empatizar con el paciente, pero sin llegar a un grado de simpatía, que ya sería pasarse de la raya. Quería preguntar que hasta qué punto puede ser perjudicial llegar a empatizar demasiado con un paciente. No sé si me explico. Bueno, sí, creo que he sido yo, ¿no? Bueno, empatizar es, en el momento en que pierdes el límite terapéutico, ¿no? El límite que te hace ver que, bueno, que te igualas con el paciente. Es decir, la palabra lo dice, empatía es distinto a simpatía. Una reacción simpática ante una paciente que está llorando es ponerte tú a llorar, ¿no? Es igualar completamente esto. Eso pierde los límites terapéuticos. O sea, quieras que no, el esfuerzo que tenemos que mantener en esas situaciones es mantenernos fuera para no perder nuestra capacidad terapéutica. Porque en el momento en que llegas a esa simpatía, pues realmente los límites se difumina y en gran medida se pierde nuestra capacidad terapéutica, básicamente. Es una cosa que es una tensión constante, ¿no? ¿Dónde está la virtud? Pues en el medio. O sea, acompañar al paciente, pero siempre manteniéndote tú, siendo consciente de eso. En realidad, esto tiene una base científica, las neuronas en espejo, ¿no? Es una forma de saber que lo que estamos viviendo es un reflejo, no es la realidad, es el otro, lo que le está pasando al otro. Pero estas neuronas nos permiten comprender al otro. Esta es la clave. Esta es la clave. Gracias por ver el video